Como ya comenté o escribí el otro día, cuando las cosas no van bien, o se cambia de afición, o se mejoran las condiciones donde están los árboles. Muy buenas, ya sois muchos los que estáis disfrutando de las mallas de sombreo que hemos vendido esta primavera y este verano, y os estáis dando cuenta de las ventajas que tiene. Algunos de ellos habéis podido vernos en las redes sociales y veis que están encantados con el producto. No solo se trata de la cantidad de calor que puedas quitar de tus árboles, que es el objetivo fundamental, sino que también aportes un punto de estética y haga que tu jardín quede bonito. Es por eso que muchas de las que estamos vendiendo en Market Bonsai son mallas fabricadas a medida. Nos das la medida de tu pérgola, nos das la medida del soporte donde vas a colocarlo, te pasamos tu presupuesto y los confeccionamos a medida para ti. Y las macetas cogían una temperatura increíble, o sea, he llegado a medir macetas aquí con 60 grados. Pues todos hemos cambiado los tordos, ya os digo, muy a gusto con ellos. Estos tordos, después de estar viendo por aquí, por la fábrica de por aquí, este no había quien lo hiciera y la mayoría no sabían ni que esto existía. Entonces se los pedí a Luis, a Luis Vila, y a través de su empresa de Market Bonsai, o Mar Bonsai, no sé, algo así se llama, estuvimos hablando y vimos las condiciones que tenía la lona. Desde luego la lona es una pasada, no pesa nada, ya estáis viendo cómo está puesta, con bridas, para poder quitarla cuando termine la temporada fácilmente, volver a enrollarla y queda lista para el año que viene. Viene con sus hollados a cada metro, que vienen muy bien, ya estáis viendo que hay una brisilla, pero no se mueve. Es que va a quedar perfecto, tensado, vienen cosidas, reforzadas con sus hollados en los perímetros y es una malla de calidad. Tienes a elegir un montón de colores y un montón de acabados. Tienes la anticalórica en diferentes grados, pero también tienes otras que no son la anticalórica, que también tienen protección ultravioleta, que aportan un plus de decoración, todo depende de lo que quieras y de lo que necesites. Así que ya sabes, ponte en contacto con nosotros, no encuentras lo que estás buscando y te atenderemos encantados y te aconsejaremos qué es lo que puedes necesitar, qué es lo que te puede ir mejor. Y por supuesto, si lo que necesitas es información técnica de lo que hace falta en tu jardín, también estamos para eso. Y por supuesto, date una vuelta por Market Bonsai, porque te va a encantar lo que vas a ver. En tu tienda, donde está todo lo que necesitas, que muchas veces no encuentras en otras tiendas. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.